¿Qué tal? Nos encontramos en este momento en el aeropuerto de Perú, de Lima. Queríamos sacar unos pasajes a Chile y no nos dejan porque tenemos que tener boletos de salida. Cosa que no nos han pedido hasta el momento. En ninguna entrada, en ninguna salida, ni nada. Es más, cuando nos pidieron una vez en Colombia, dijeron que ellos habían equivocado y que no necesitábamos. El problema es que... Le pregunté cuánto salía una escala, estilo con unos boletos de salida de Chile. Me quería cobrar 1.000 dólares más de lo que te dije que no. Y nada, y estábamos pensando... Y nos mandó a Brasil. A Brasil, con un... ¿Cómo está acá en Brasil? O sea, que queríamos ir a Argentina. No, no, no. Y nos quedó. No, no. Entonces estamos... Estamos con los presos. Presos en Perú. Nada, estamos viendo ahora a ver qué hacer, bien. El tema es que no. O sea, no tenemos plata para pagar. dos vuelos y me parece al credo digo bueno pero puedo sacar uno con tierra si me dice con el pasaje tirarlo a la basura no voy a hablar de decir mala palabra o sea me dice la palabra no o sea porque nosotros lo habíamos hecho en varios países que venimos recorriendo latinoamerica la palabra no como que no te dice nada y eso que te dice comprar un pasaje y lo pierden porque se quedan a vivir en lo que fuera no, esto no se puede poner porque vos vayas yo no me conecto bueno nada estamos mucha rabia porque yo estaba no me acuerdo yo te he hecho porque si es tan difícil pasar bueno me voy me recorro todo y el camino realmente lo conocen todos los vecinos y ya puede o sea la sentimos como una señora ya nos pasó que nos pidieron un pasaje y le insistimos le insistimos le insistimos y la muchacha se empezó a buscar y dijo bueno no me equivoqué yo no era así no lo necesitan no se que pero esta no hay manera de construirla no es más nos dijo que solo solo los argentinos tenían pasaje libre para los países yo le dije en la página del gobierno de Uruguay mismo le dije fijate nosotros también podemos pasar las fronteras con cédula solo argentinos a Chile me parece claro como nosotros argentinos nosotros argentinos podemos vivir pero lo que a ver yo le hice eso no no te dejo pasar porque si te querés quedar a vivir allá y me tengo que quedar a vivir acá porque si no tengo un pasaje para no tengo plata para comprar un pasaje para salir que me quedo vivir en Perú entonces y es lo mismo no entiendo su lógica de verdad además no me quiero quedar a vivir en algún país me quiero volver a mi país extraño a mi familia boluda estoy muy enojada estoy muy enojada estoy muy enojada estoy rubia no se que le pasa a tu teléfono puede ser el sol no se muy estresados necesitamos vacaciones un abrazo de mamá de papá de todos de la abuela de las abuelas de las mías lo voy a seguir nombrando porque estamos bien estamos bien a vivir en otro país me quiero volver a mi país y no te dejan estoy recorriendo latinoamérica hay miles de personas que están recorriendo latinoamérica no se si a todos les pasa lo mismo si todos son millonarios y pueden comprarse pilas de abuelos nosotros no o sea no se me siento tipo presa es como una sensación horrible el tipo que es si no me voy a comer algo rico para que se nos pase si y nada y tomar un pulpo era para para descargarnos y que sepan que no se no se si lo van a ver ahora o después cuando lleguemos a Uruguay no se cuando van a ver esto pero es todo difícil no es todo como se muestra en los videos obviamente y es como para lo que nosotros queremos hacer que es generar contenido es un sacrificio importante muy grosso hoy estábamos diciendo que como que sentimos por un momento que no nos estamos disfrutando a nosotros no obvio que siempre los viajes nos pasa no y también de los lugares porque como estamos con poco tiempo de que acá no se oscurece más temprano que en Uruguay queremos mostrarles a ustedes todos los videos entonces vamos a un lugar filmamos hablamos y nos vamos entonces llega un momento en que no se disfruta mucho entonces el próximo viaje va a ser nos vamos a Argentina ahora y en los próximos viajes que tengamos un all inclusive un crucero y a disfrutar sin cámara sin teléfono sin nada con otra familia por favor nos amamos mucho gracias por estar siempre a todos chau 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 Gracias por ver el video.